Tauro, bienvenido, bienvenida a tu horóscopo mensual, soy Arabella Jade y vamos a ver qué mensajitos tiene el universo, tus guías para ti. Quiero que cierres tus ojos, que no cruces ni brazos ni piernas, conectamos con tus guías, con el universo. Quédate con aquella información que resuene, la que no simplemente déjala marchar. Este vídeo rige para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a sacar una cartita a nivel general para ver qué viene para ti. Vamos a ver, Tauro. La carta que nos sale es la Valkiria, elección. Veo que vas a tener que ponerte en tu sitio, veo que vas a tener que cortar con algo que te hace mal, con una situación que realmente no te hace feliz. Veo que tienes que tener cuidado porque hay personas que quieran como de alguna manera atacarte o dañarte o hacer comentarios negativos. Veo también que puede ser que a nivel de relaciones estés un poco a la defensiva o reactivo-reactiva, ¿vale? Y nos marca mucho el tema de ya sacar de tu vida lo que te hace daño, lo que te hace mal y empezar a enfocarte en aquello que tú realmente quieres. Veo además que en cierta manera puedas estar viviendo algún tipo de karma, algún tipo de situación que sea necesaria porque tienes que aprender una lección de esa situación. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bien, nos sale la carta del 5 de oros y la carta del carro. Si te has sentido un poco en una situación ruinosa, ya sea económica o emocional, veo que llega la victoria para ti, llega el éxito. Nos marca también si necesitas algún tipo de dinero, ese dinero va a llegar a ti en forma de trabajo, en forma de proyectos. Nos estás marcando una persona también que te va a ayudar en una situación. Y veo que tienes que dejar atrás aquello que realmente te hace daño y dejar de lamentarte y empezar a tomar las riendas de tu vida. Fíjate que la carta del carro es la carta de este año 2023. Nos sale la carta del 3 de oros y está conectado con Marte en Capri. Y nos habla de firmas de contratos, firmas que implican dinero, implican una ganancia, pueden ser firmas de contraventa, firmas de un contrato laboral, de un proyecto, firmas de un documento que te pueda dar algo positivo. Me está marcando que va a ser un mes donde vas a tener que incluso lidiar con temas burocráticos, puede ser, ¿vale? Y nos sale la carta del 8 de copas, Saturno en Piscis, que nos marca mucho el tema del recogimiento, de pararte un momento y pensar y reflexionar si realmente estás contento o contenta con tu vida. O si hay alguna situación que te gustaría cambiar, porque nos marca que es una situación de reflexión para cambiar lo que realmente no te gusta. Nos puede estar hablando también de terceras personas implicadas en asuntos románticos, infidelidades o personas que se quieran meter en tu relación y que te estén alterando o personas que estén como creando energía negativa para que la relación que tú puedas tener a lo mejor se vaya un poquito a pique, ¿vale? Y nos sale también la carta del 7 de oro y la carta del hierofante. Aquí yo veo que tú te vas a centrar mucho en el tema laboral, en el tema de tus proyectos, en el tema de tus sueños, pero sí que veo que hay cierto pesar o cierta tristeza porque vas a sentir que estás como solo o sola y no vas a sentir quizás el apoyo de tu gente a la hora de empezar algún tipo de negocio. Nos están marcando de que tengas que arreglar algún tipo de papel, ¿vale? Incluso nos marca a lo mejor que si tú te quieres presentar algún tipo de oposiciones o algo así que las puedas sacar, pero te va a costar bastante, pero las sacarás. Pero nos marca mucho que tienes como un poco de desconsuelo o que te sientes un poco cabizbajo. Fíjate que el 7 de espadas nos marca mucho el tema de buscar un cambio en tu vida, de dejar atrás las cosas que te duelen. Puede ser que salga a la luz una mentira, una infidelidad y veo que te enteras pero no tomas como mucha acción en un principio, pero luego ya como que saltas. Me está marcando el page de bastos que pueda haber gente que salga de tu vida de manera definitiva. Y es que nos marca mucho que te sientes bloqueado o bloqueada en estos momentos. Veo que en cierta manera tú vas a querer buscar soluciones, pero veo que hay una persona que te está intentando hacer daño, ya sea por habladurías, manipulaciones o incluso algo energético, algún tipo de magia negra, por ejemplo. Te recomiendo participar en el ritual grupal de romper relaciones tóxicas porque veo que hay una persona que te está como alborotando la vida, que está como cerrándote algún tipo de camino y veo que es un momento donde necesitas liberarte. Sí que es cierto que puedes estar un poquito peleona o peleón, pero es que es necesario porque es que te están bloqueando y te están cerrando los caminos hacia tu felicidad. Incluso puede ser que esta persona sea la tercera persona en discordia en el tema de relación de pareja. Si tú estás soltera o soltera nos marca que puedes conocer a alguien, pero ojo, esa persona va a estar con alguien más, quizás no te lo diga, quizás sí. Pero yo veo que va a ser una relación de a tres, tanto si estás en pareja, si estás soltero, ¿vale? Así que veo que es un mes un poquito complicado para ti, Tauro, pero es un mes donde vas a querer cortar con aquello que realmente te hace mal. A nivel de dinero, por otra parte, es un mes bueno, un mes positivo, es un mes donde puedes encontrar trabajo, donde va a fluir de manera estupenda, ¿vale? Incluso si tú quieres ganar más dinero van a aparecer las oportunidades, pero sí que es cierto que hay una persona que te tiene entre ceja y ceja que quiere fastidiarte, ¿eh? Nos sale la carta de la coincidencia y es que te vas a encontrar a esa persona y no por casualidad, sino porque el universo siempre está hablando. Veo que esa persona que te quiere fastidiar va a aparecer, me marca que puede ser una mujer, que tenga el cabello tintado, ¿vale? De tonos rojizos, cobrizos o algo así. Veo que es una mujer alta, esbelta y es una mujer que se piensa que es mejor que tú y quiere destruirte por envidia y por aburrimiento. Así que cuidado porque esta persona va a estar provocando los problemas y te va la vida a poner quién es esta persona delante o alguien te va a decir su nombre y tal para que en cierta manera puedas alejarla, ¿vale? Así que nada, mi querido Tauro, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Tauro 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 Gracias.